Buenos días a todos los Atomianos. Al inicio y término de todos nuestros eventos, recitamos juntos el lema de Atomy. Primero les mostraré un ejemplo y después espero que todos reciten conmigo. Recitamos el lema levantando la mano derecha con el puño cerrado. Apreciar el espíritu, gestionar la visión. Cuando decimos gestionar, levantamos la mano derecha, regresamos el brazo y continuamos. Seguir sobre la fe, servir con humildad. Cuando decimos servir, levantamos la mano derecha vigorosamente. Luego deben levantar y bajar su mano derecha, repitiendo tres veces vamos simultáneamente. ¡Vamos! 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 Entonces, por favor, pónganse de pie para recitar oficialmente nuestro lema. Prepárense para recitar el lema. Apreciar el espíritu, gestionar la visión, seguir sobre la fe, servir con humildad. ¡Vamos! 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 Y ahora, por favor, tomen asiento. Atomy siempre los estará apoyando para que sean exitosos y obtengan una vida balanceada.